Bueno, pues después de esta pequeña pausa para recolocarnos, vamos a comenzar con la primera de las ponencias de este curso, simposio, ciclo, la verdad es que no sabemos nunca muy bien cómo definirlo, que comienza con, yo creo que ya tradicional, primera ponencia de Javier Andreu. La verdad es que presentar a Javier es muy fácil. Todos yo creo que ya más o menos lo conocemos, hace años que lo hicimos cascantino. Y bueno, pues como él ha dicho en la presentación de su libro, este año traemos a esta mesa, a esta zona, a este sitio de encuentro y de diálogo y de debate científico, un tema que es muy interesante. Yo también lo apuntaba. Creo que es un tema del que seguro que vamos a sacar muchas cosas que tienen que ver también con cascantino, a pesar de que no conocemos la ciudad, es probable que también tuviese su periodo de muerte por estas fechas, por las fechas que se proponen. Y por ejemplo, en Pie Cordero 1 lo estamos viendo, a pesar de que todavía queda mucho por investigar, nos está dando las fechas de crisis y de finalización de la producción de vino hacia mediados del siglo III. Con lo cual, seguro que aprendemos muchas cosas que luego vamos a poder llevar a nuestras investigaciones. Y yo, sin más, ya le dejo la palabra al doctor Andreu para que nos cuente todas estas novedades y podamos aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por la amable presentación. La verdad es que es una satisfacción volver a repetir la conferencia inaugural. En fin, ya me asusta un poco lo de que se haya convertido en clásica, pero bueno, en fin, si se convierte en clásica, pues habrá que seguir fiel año a año a la cita con la conferencia de inauguración clásica. Y, bueno, pues con permiso del príncipe germánico que nos preside en la diapositiva, ese hermoso medio retrato del príncipe que nunca debió morir, como dice la tabula siarensis, bueno, pues que fue descubierto en los Bañales hace algunos años, bueno, pues damos comienzo a esa presentación, a esta conferencia inaugural. Es efectivamente la conferencia introductoria de la Semana Romana, pero también se podría decir que es la conferencia introductoria o de presentación de los objetivos de ese grupo, de ese proyecto de investigación de Muniquipia Latina a Opida la Ventia, un proyecto financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España y con sede, en este caso, en la Universidad de Navarra y con quien les habla como investigador principal. De hecho, en este caso, la decimosegunda Semana Romana de Cascante converge directamente con los objetivos de ese proyecto y por eso también algunos de los miembros del equipo de trabajo, del equipo de investigación del proyecto van a desfilar por esta misma mesa en los próximos días. Bien, en la Semana Romana, en las ediciones anteriores, desde aquella tercera edición en la que se inició la fructífera colaboración con la UNED de Tudela, bueno, pues se han abordado temas muy diversos. Se ha hablado de economía, se ha hablado de ocio, se ha hablado de negocio, se ha hablado de la política y de la administración local, se ha hablado de la edad dorada de la vida municipal y de muchas otras cosas que fue el periodo de Augusto, se ha hablado de las identidades, se ha hablado también de las revueltas y en cierta medida sociales y en cierta medida todos esos temas vienen a converger en el tema que nos reúne este año y que, como ya se ha dicho en la inauguración, enfrenta o confronta dos conceptos latinos que son los que dan título a esta parte académica de la Semana Romana de 2017. Las diuturna equibitates y las intermortua equibitates. Por tanto, es evidente que debemos comenzar definiendo y contraponiendo esos dos términos y explicando también qué significan y de dónde proceden esas referencias latinas. Bien, en primer lugar, Cicerón, cuando en la República explica cómo debe ser la Constitución ideal para cualquier pueblo, para cualquier populus, que es un término que en muchos autores clásicos es sinónimo del término kiwitas, del término ciudad, viene a decir que cualquier ciudad tiene que tener un ideal, un objetivo vinculado a la labor de gobierno que es la perdurabilidad. Cualquier ciudad debe estar orientada a ser diuturna. En la época en la que Cicerón escribe, en la década de los 60 del siglo I a.C., todavía Roma no ha extendido, al menos en Hispania, ese modelo colonial y municipal, pero sí que acumula ya una gran experiencia de urbanización y de perfecta simbiosis entre el poder central y la autonomía municipal. Y es por ello que Cicerón considera que la mejor manera de que el Estado romano perdure es que descanse en República, en gobiernos orientados a la eternidad, orientados a la larga duración, por utilizar también una traducción un poco libre del término diuturna, pero que tiene también ecos claramente historiográficos, en esos procesos estructurales históricos de larga duración que tanto interesaron a la historiografía francesa, incluso ya desde época romana, mucho antes de Cicerón al propio Polibio. El segundo término, intermortua kivitas o intermortua e kivitatis, está atestiguado en una inscripción muy singular procedente de una aldeucha de Frigia, Orcistus, que había sido municipio de antiguo, en época altoimperial, que fue después democionada, que perdió su rango municipal, convirtiéndose en un sencillo vicus, con perdón en este caso, pero que en época de Constantino se dirige al emperador argumentando que acumula una serie de méritos, sobre ellos volveremos posteriormente, aunque pueden leerlos en la segunda parte del texto, acumula una serie de méritos que a juicio de los Orcistani le acreditarían para volver a ser erigido en municipio. Además de informarnos sobre procesos de alteración del Estatuto Jurídico de las Ciudades a través del tiempo y procesos no siempre unilineales, sino discontinuos, es el típico documento que solo aparece en Asia Menor, con lo cual es prácticamente un unicum. Si se fijan en el encabezamiento de esa epístola, que fue publicada en los años 60 por el profesor Andrés Astañol, se habla de cómo el emperador debe preocuparse de edificar nuevas ciudades, no huascóndere, de tratar de restaurar aquellas que ya son longevas, longevas erudire, y de reparar aquellas que están prácticamente moribundas o semimuertas, intermortuas reparare, dice el texto. Por tanto, tenemos una alusión a la ciudad como un fenómeno llamado a perdurar, muy optimista en la mente de Cicerón, década de los 60 del siglo I a.C., y una alusión al fenómeno de ciudades moribundas en el siglo IV d.C., en el reinado de Constantino, cuando estos orcistani escriben al emperador. Es evidente que en ese lapso de tiempo entre la República y el final del Principado Romano, esa realidad en la que Roma hizo descansar la administración territorial, que fue la ciudad, bueno, pues tuvo que forjarse y probarse también en la dificultad. Hay un periodo concreto que enseguida caracterizaremos, comprendido obviamente en ese arco cronológico entre Cicerón y Constantino, en el que la ciudad evidenció algunos síntomas de debilidad. Como pueden ver, por tanto, en esa disyuntiva entre las diuturna equivitates y las intermortuas equivitates, la cuestión de fondo es la de la sostenibilidad del modelo municipal romano. Es decir, debemos responder a si realmente las ciudades romanas fueron ciudades sostenibles y si mantuvieron esa vitalidad que habitualmente se les ha atribuido durante todo el tiempo que duró el Imperio Romano y la extensión en concreto del modelo de ciudad. Vamos a aproximarnos al tema, bueno, pues llamando la atención, como decía anteriormente, sobre cuál es el estado de la cuestión respecto de este asunto de la ciudad. Con ello, pretendo subrayar también, para eso es la conferencia introductoria, que el tema de la Semana Romana de este año es un tema reciente, de planteamiento reciente en la investigación, es un tema polémico, lo entenderán enseguida en esta primera parte de planteamiento de la conferencia y, desde luego, trataré de no recordarlo muchas veces, porque hay además políticos en la sala, es un tema extraordinariamente actual y del que muy probablemente vamos a sacar muchas moralejas y muchas conclusiones respecto de lo que sería o lo que llamaríamos hoy el crecimiento o el desarrollo sostenible a escala urbana. Si antes contraponíamos esas dos alusiones, las diuturna equibitates de Cicerón y las intermorto equibitates de la inscripción de Orcistus, también son muy conocidos estos dos textos, que en alguna ocasión también he utilizado en este mismo foro. Un texto de Aulo Gelio, que escribe en época de Adriano, en esa misma época en la que se graba el conocidísimo en estos pagos, nunca mejor dicho, también bronce de Agón, en el que Aulo Gelio recuerda que algunas ciudades y, en particular, las colonias, eran un reflejo de las maiestas, del poder, de la grandeza de Roma y se repartían por el Estado romano, por todo el imperio mediterráneo, reflejando esa grandeza como efigies parvae, como pequeñas imágenes en miniatura de la propia Roma. Seguramente, si tuviéramos que pensar en cómo era Cascantum entre época de Augusto y los comienzos del siglo II después de Cristo, muy probablemente la concebiríamos o la imaginaríamos, y con seguridad la arqueología así la refrendará en algún momento, como una pequeña Roma en miniatura, máxime cuando fue promovida al Estatuto Municipal, nada menos que por el emperador Augusto. Contraponemos esa información de las ciudades como efigies en miniatura de la propia Roma con este otro texto del poeta Ausonio, que pasó por estas tierras camino de la Galia y que en el siglo IV escribe en las cartas a Paulino de Nola una inquietante descripción del Estado en el que en ese momento están ciudades próximas a nosotros desde el punto de vista geográfico y iconos de la grandeza de Roma en el pasado, como Bilbilis, la patria de Marcial, Calagurris, conocidísima por el episodio de la fama escalagurritana, que ya estudiamos aquí cuando hablamos de la Hispania de Augusto y de la guardia personal de calagurritanos que había reclutado el propio emperador, e incluso la actual Lleida y Lerda, que había sido sede de una de las importantes y primeras batallas de la guerra civil entre César y Pompeyo. Bueno, pues esas ciudades que antiguamente eran ciudades espléndidas, miniaturas o imágenes en miniatura de la propia Roma, cuando escribe Ausonio en el siglo IV, son sencillamente de iectae ruinae per seruposa yuga, es decir, ruinas dispersas en colinas rocosas, que, en fin, quizá Calagurris no es un entorno geográfico al que le convenga esto, pero Bilbilis, hay gente aquí en la sala que lo conoce mucho mejor que yo, desde luego está dispersa y todavía sus ruinas lo están por colinas rocosas en el Valle del Jalón. De nuevo, la distancia entre esos dos modelos, el de la ciudad espléndida que refleja la grandeza, la maiestas y la decus de Roma, y esa ciudad en ruinas entre época, por ejemplo, de Adriano, que es la época del texto de Aulogelio, y época de, bueno, pues el emperador Valentiniano I, que es el momento en el que escribe el poeta Ausonio, bueno, pues la distancia entre los dos modelos visibles en las fuentes quizá ha sido agrandada en los últimos años por la historiografía, y vamos a hacer algunas catas últimamente. Bueno, prácticamente como si se tratara de una religión, los historiadores que nos dedicamos al mundo romano nos dividimos entre los partidarios del Alto Imperio y los partidarios de la Antigüedad Tardía. Y lo cierto es que los partidarios de la Antigüedad Tardía últimamente se podría decir que son multitud. Y, en cambio, los que nos dedicamos al estudio del Alto Imperio, pues, bueno, somos algunos menos. Pongo esa imagen entre la República y el Imperio, en fin, que es como muy evocadora, para que se den cuenta con los textos que traigo a continuación, cómo en el debate historiográfico en los últimos años se ha producido una reivindicación de la perduración del modelo de ciudad clásico, del modelo de ciudad que reivindica Cicerón o que reivindica un logelio típico del Alto Imperio durante los siglos de la Antigüedad Tardía, prácticamente enfrentando a dos concepciones de la ciudad y del análisis historiográfico de la ciudad. Aquellos que pensamos que la verdadera ciudad, imagen en miniatura de la propia Roma, es la ciudad de la época del Imperio, que, como saben algunos de los presentes en la sala, siempre vence, y, en cambio, un segundo grupo de historiadores que considera que la verdadera ciudad es la ciudad de la tardo antigüedad, siglos III, IV, incluso dilatándose en el tiempo hasta prácticamente el siglo X, y que, si no, es una ciudad más espléndida incluso que la ciudad del Alto Imperio, es al menos la misma ciudad, pero redimensionada. Vamos a demostrarlo con dos catas, dos textos, dos trabajos de referencia sobre la Hispania de la Antigüedad Tardía, que tienen en pantalla. El primer texto es de Rosa Pérez Centeno, escrito en el año 1999, en ese libro que durante mucho tiempo ha sido de referencia para estudiar la Hispania del siglo III después de Cristo. La profesora Pérez Centeno es discípula del profesor Arce y, de hecho, el modo como termina el texto que yo he escogido ahí, de la página 433 del citado libro. Es una frase que luego el profesor Arce popularizó en algunos otros trabajos donde citó profusamente, como hace muy bien el profesor Arce, que cita a menudo a sus discípulos, el trabajo de Pérez Centeno. La mayoría de las ciudades hispanas durante la Antigüedad Tardía se transforman, no desaparecen ni se arruinan. Vamos a dejar el asunto ahí y después veremos si esa afirmación, transcurridos unos cuantos años, es perfectamente replicable o más bien habría que empezar a matizarla. Avanzamos en el tiempo y nos vamos al año 2009, al libro que tenían en la derecha de la diapositiva que introducía estos dos textos. Un libro que editamos entre la UNED Tudela y el Instituto Catalán de Arqueología Clásica y que precisamente fue también presentado en el marco de la Semana Romana del año 2009. En ese caso, la presentación se celebró en la sede del Centro Asociado de la UNED de Tudela. En el capítulo correspondiente a la Hispania del siglo III después de Cristo, el director del Centro de Investigación en Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Heidelberg, Christian Witzel, decía exactamente que en realidad no se había producido una crisis de la ciudad durante el siglo III, sino que sencillamente, leo textualmente, lo que se produjo fue una reestructuración paulatina a través de la cual las estructuras urbanas se adaptaron a nuevas necesidades, lo que implicaría, además, la renuncia, por parte de las ciudades, de aquellos edificios que no eran absolutamente imprescindibles o que habían sido sobredimensionados con anterioridad. Es decir, tanto Pérez Centeno como el profesor Witzel, lo que venían a decir es que el modelo romano de ciudad imperial se había mantenido y que las alteraciones que se habían producido se habían producido sencillamente por un deseo voluntario de la élite rectora de esas ciudades de prescindir de la curia, de abandonar el foro, de arruinar las termas o de dejar de utilizar el circo. En fin, yo quiero mucho al profesor Witzel, con el que me une una larga amistad, pero, bueno, no estoy de acuerdo en esa afirmación y entiendo, además, que en los últimos años, desde 2009, lo vamos a ver ahora, las bases arqueológicas que se han multiplicado y el hecho de que la realidad arqueológica sea bastante tozuda, hayan puesto de manifiesto que, bueno, esa perduración del modelo romano altoimperial durante la Antigüedad Tardía, bueno, pues en cierta medida hay que empezar a ponerla entre comillas. Todo esto descansa también por un afán muy inscrito en esa lucha entre los defensores del Alto Imperio y los defensores de la Antigüedad Tardía por negar esa tan repetida y discutida crisis del siglo III y entonces, bueno, pues han aparecido expresiones como la del cambio de modelo, la de la alteración de la ciudad, pero sencillamente como consecuencia, como decía el profesor Bitschel, de una redimensión de las necesidades urbanas, etcétera. Si nos fijamos en el año 2015, en un coloquio de referencia, luego veremos la portada del mismo sobre esta cuestión y que es un buen volumen en la serie del que hemos presentado hace un momento, es un volumen editado a finales de 2015 por la Casa de Velázquez, el profesor Arce, el mismo que a finales de los años 90 decía que la ciudad romana, como la energía, ni se destruye ni se arruina, sino que sencillamente se transforma, comenta precisamente la inscripción de Orcistus que yo utilizaba anteriormente para el arranque y dice en ciudades de Hispania, del norte de Italia y de las Galias constatamos entre otros en ese periodo posterior a finales del siglo II los siguientes hechos. Que el fenómeno de la destrucción de las ciudades comience allá en el siglo II en algunos casos. Que en la segunda mitad del siglo III muchos espacios cívicos se abandonan, se transforman en basureros, se derrumban y sus materiales son reutilizados después para la reparación o construcción de otros monumentos. Que no se conocen construcciones de edificios nuevos, de nueva planta para ese periodo. Que muchos de los espacios abandonados son posteriormente en fechas no siempre precisas y a veces muy dilatadas entre el siglo IV y hasta incluso el siglo VIII o IX por espacios destinados a la producción. Que generalmente el siglo IV conoce algunos casos de recuperación en centros muy concretos y que muchas ciudades, el profesor Arce subraya con acierto que nunca fueron grandes ciudades porque a veces dignificamos cuando hablamos de aquí había una ciudad romana donde a lo mejor vivían 250 personas. Lo que pasa es que tenían su ayuntamiento, sus edificios públicos, su foro, sus estatuas imperiales, el propio Vicus de Orcistus dice que tiene todo eso y lo presenta al emperador para conseguir su recuperación del estatuto municipal. Y dice el profesor Arce que muchas ciudades que nunca fueron grandes centros urbanos no se recuperarían ya nunca más de esa crisis del siglo II. El profesor Arce que es un sabio rectifica sus impresiones de finales de los años 90 sobre una ciudad de la antigüedad tardía que en fin simplemente se transforma y concluye que efectivamente a partir de finales del siglo II en muchos ámbitos y en particular en el ámbito hispano lo que predominaba era ese otro modelo de las quibitates intermortue. Esta evolución no ha sido exclusivamente mérito de los investigadores como el profesor Arce sino que ya e incluso cuando Pérez Centeno estaba escribiendo ese libro sobre la Hispania del siglo III el profesor Geza Alfeldi en un artículo del año 99 sobre la Hispania de los Flavios y de los Antoninos advertía de que algunos documentos jurídicos de época Flavia y algunas evidencias fundamentalmente una el especial descanso que las ciudades convertidas en municipios por Vespasiano hicieron sobre el evergetismo de las élites sobre la colaboración voluntaria y económica de las élites podía estar generando un modelo de difícil larga duración o de poca sostenibilidad. Sin embargo el profesor Alfeldi dijo eso por así decirlo en solitario a finales de los 90 el artículo en concreto es del año 98 pero a partir de 2011 se han ido generando una serie de coloquios fíjense uno de ellos que a mi juicio es el que abrió la cuestión se convocó en Cartagena en 2011 y ha visto la luz coordinado por Alejandro Quevedo y por el profesor Ramallo que vendrá este fin de semana a Cascante y un segundo coloquio coordinado nada menos que por el profesor Vaquerizo y por el profesor José Antonio Garriguet además de Alberto León los dos estarán también presentes este fin de semana en Cascante a los que ha seguido el libro de la Casa de Velázquez donde se inscribía esa contribución que anteriormente comentamos del profesor Arce coordinado en este caso por Alejandro Quevedo y por Logán Brasús los dos además miembros ahora del equipo de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en el que se inscribe esta investigación y el último eslabón de esa serie de volúmenes que han empezado a llamar la atención y a consolidar esa imagen de el inicio de las dificultades de las ciudades mucho antes de la crisis del siglo III y a separar la crisis de las ciudades de la carta recurrente que se había utilizado para explicarla que eran las primeras invasiones fue precisamente el coloquio que celebramos en un castillo en septiembre de 2015 y que en parte nutre ese segundo volumen de la serie de monografías históricas y arqueológicas de los Bañales que hemos presentado anteriormente ese diagnóstico que el profesor Arce hacía en su capítulo del libro de urbanismo cívico en tiempos de crisis el libro de los ópida la ventia lo convierte en un bueno pues diagnóstico bastante acertado y además en fin aunque no está bien subrayar los méritos de un libro del que uno es editor pero en fin también hay que saberlo vender el libro en cuestión ha puesto de moda en la investigación aunque la primera en utilizarlo fue la profesora Judith Mata actualmente investigadora de la Universidad de Sevilla el término opidum lavens un término en plural ópida laventia que define muy bien ese estandarte o ese momento ese estándar de cambio entre el modelo altoimperial de ciudad y el vamos a llamarlo modelo transformado probablemente aguinado y diferente redimensionado si queremos utilizar el término del profesor Witzel de la ciudad de los siglos tercero cuarto quinto en adelante la ciudad de la antigüedad tardía ese término de los ópida laventia procede de un pasaje de la historia augusta esa colección de biografías de emperadores del siglo segundo en adelante en el que se habla de que Marco Aurelio bueno pues fue extraordinariamente parco en la distribución de dinero público pero entre las cosas en las que sí gastó dinero fue en el auxilio a las ciudades amenazadas de ruina así lo traduce el traductor de la edición castellana de Acal de la historia augusta ópidis laventibus en plural en nominativo plural ópida laventia curiosamente Marco Aurelio en torno al 180 190 después de Cristo no es el primer autor según la historia augusta que tiene que auxiliar las arcas municipales de distintos centros urbanos ya hacia el 150 después de Cristo aproximadamente el emperador Antonino Pío tuvo según la propia historia augusta que aportar que ayudar con dinero a muchas ciudades multas quivitates adiuit pecunia dice el texto de la historia augusta más aún si nos remontamos a una época aparentemente dorada de la administración urbana y a un territorio donde desde luego el modelo romano de ciudad en fin pervivió bastante y superó la crisis que sí que acusó el modelo urbano de ciudad en Occidente durante la antigüedad tardía me estoy refiriendo a Asia menor bueno pues en ese territorio Plinio el Joven sobre ese territorio Plinio el Joven que es gobernador de una de las provincias de la zona de la provincia de Bitinia escribe al emperador Trajano en los comienzos del siglo II después de Cristo y le dice que apenas ha tomado posesión de su cargo como gobernador provincial lo primero que va a hacer es interesarse examinar detenidamente las finanzas de las comunidades las raciones rey publicae porque sentencia Plinio en la correspondencia a Trajano que son finanzas que han estado muy descuidadas el término latino vexatae vejadas es creo mucho más fuerte que descuidadas que desde luego en este caso es la traducción de la editorial Gredos me parece una traducción bastante suave para el término vejado en castellano que sería quizá la mejor traducción al término vexata esto indica que muy probablemente en esos periodos bueno pues de extensión floreciente del modelo municipal el modelo municipal necesitó siempre de equilibrar la balanza de ingresos y de gastos y que en algunas ocasiones esto es una frase casi de otro pasaje de la correspondencia entre Plinio y el emperador Trajano se acometieron gastos desmedidos o innecesarios que el propio Trajano le recuerda a Plinio que deberían haberse meditado un poquito antes de ejecutarse para no ser gravosos a los propios municipios y finalmente al estado romano que tenía que ayudar con dinero como veíamos anteriormente en el texto de la historia augusta correspondiente al reinado de Antonino Pío bien para que vean además lo atractivo del tema bueno pues en el próximo Congreso Internacional de Arqueología Clásica que se celebrará entre Colonia y Bon en mayo de 2018 no solo Oscar Bonilla que está aquí en la primera fila tendrá un panel lo cual tiene mucho mérito porque él es mucho más joven que yo para discutir asuntos relacionados con la minería romana sino que también el profesor Javier Andreu pues bueno tiene un panel que como ven en la parte derecha de la pantalla va a analizar el paso de esa ciudad espléndida de esa ciudad que gasta de manera desmedida quizá la esplendidísima Kivitas que sería una buena definición semejante a la de la diuturna Kivitas que veíamos en Cicerón al modelo de los Opida la Ventia que caracterizaremos en esta charla bien obviamente si ha quedado claro que hay un proceso de cambio y de alteración del modelo romano de ciudad entre el Alto Imperio y la tarde antigüedad cambio que en ocasiones acarreó la desaparición como decía el profesor Arce de muchas ciudades que nunca fueron grandes centros urbanos aunque el registro arqueológico a veces nos presente ese escenario majestuoso de grandes edificios fáciles de construir quizá o meritorios de construir pero muy duros y muy arduos de mantener lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué se produce ese cambio por qué pasa dificultades el modelo de ciudad el modelo romano de ciudad y en concreto aunque han salido por aquí ejemplos alusivos a la provincia de Bitinia y en general al occidente romano ahora sí que nos vamos a centrar en casos hispanos hemos visto que la ciudad la extensión del modelo colonial y municipal fue la verdadera base del gobierno de Roma Roma tuvo éxito porque supo descentralizar la administración a partir de la autonomía local a partir de generar empowerment en las comunidades locales yo que bueno pues soy un gran defensor de la autonomía municipal porque creo que presta unos servicios necesarios y que en materia además de gestión y tutela del patrimonio arqueológico y de dinamización como se ve también aquí en Cascante son fundamentales bueno pues me sonrojo cuando alguien habla de eliminar municipios porque el municipio es probablemente una de las realidades que mejor facilitó la gestión interna otra cosa es que en ocasiones hubiera o haya abusos la gestión interna de los territorios por tanto la ciudad fue la verdadera base del éxito de la administración romana en un seminario que impartí en la UNED de Tudela hace algunos meses a finales de marzo fuimos viendo como desde los inicios de la presencia romana en Hispania antes incluso de que se generalizara la fundación de colonias y la promoción de comunidades indígenas al estatuto municipal la ciudad había sido utilizada por parte de Roma para establecer pactos para crear monumentos al poder de Roma el caso vecino de Gracurris promovida por Sempronio Graco en recuerdo de su victoria en el Moncayo y de la pacificación de este territorio contra los celtíberos había servido también como escenario de reclutamiento y como espacio para la forja de clientelas políticas la historia en definitiva de cualquier territorio provincial vuelvo ahora a un caso próximo a un caso local la historia de la Navarra romana es la historia de la eficacia la sostenibilidad o la crisis de las ciudades que hicieron posible el funcionamiento al modo romano de esos territorios la historia de los territorios administrados por Roma es en definitiva la historia de las ciudades veámoslo en tres grandes hitos en esta zona con Augusto elección bueno fundación de Cácero Augusta y elección de algunas comunidades por ejemplo en la que nos encontramos para convertirlas en municipios y que cundiera el ejemplo del modo de vida romano globalizando ese Roman way of life ese modo de vida a la romana incluso en ciudades que no eran ni colonias ni municipios en definitiva la edad dorada del modo de vida urbano en época Flavia a partir de la extensión del derecho latino desde el año 70 después de Cristo hay una errata en la diapositiva en el ojo de Érase una vez en fin está mal la datación es 70 después de Cristo bueno pues con Vespasiano se produce la generalización conforme a derecho del funcionamiento de esas ciudades que habían querido ser romanas a través del proceso de municipalización he traído ahí tres ejemplos no todos son de época Flavia parece que este es más bien de la primera mitad del siglo II eminentemente Navarro es el pedestal bipartito para dos individuos de Santa Cara de la ciudad de los carenses que se conserva en el Museo de Navarra la placa del dispensator publicus acenio que se conserva en el Museo de Navarra y que procede de la ciudad de Santa Cruz de Slava y este espléndido togado dado por perdido y recuperado hace dos o tres años bueno recuperado que se sabe dónde está pero que no ha vuelto a Navarra todavía que es ese famoso togado del que se habló a finales del XIX un togado de un magistrado probablemente municipal de los últimos albores de la Pompelo floreciente antes de que comenzara esa crisis esa época entre el 70 y el 180 es una época de gran alegría en el proceso de extensión del modelo municipal que demuestra que la ciudad se había convertido en una fórmula de éxito sin embargo veremos a continuación como cada vez tenemos más evidencias de como a partir del 190 después de Cristo de alrededor de las a las 600 ciudades en las que más o menos se administró el territorio de las tres provincias hispanas muchas de ellas obedecen más a ese perfil de la Kivitas Intermortua que a ese perfil de la esplendidísima Kivitas o de la diuturna Kivitas con la que comenzamos bien para saber por qué falló el modelo municipal lo primero que hay que saber es cómo funciona ese modelo municipal cuál es el modelo de funcionamiento quizá lo primero que hay que subrayar es que Roma cuando a partir de ese señor que tienen en pantalla el emperador Vespasiano esa cabeza que siempre decimos que va a salir en los Bañales y que nunca sale porque los Bañales es un municipio Flavio como tantas otras ciudades Cascante no tiene mucho más glamour porque lo es desde época de Augusto hay siempre ciudades de primera y ciudades de segunda bien pues a partir de Vespasiano cuando Roma extiende el modelo municipal lo que viene a considerar es que las comunidades indígenas las comunidades locales están preparadas para funcionar a la manera romana con lo cual el modelo municipal amparado en el derecho latino el modelo municipal hispano-romano es un modelo municipal que parte de la base de la convalidación del modo como funcionan las comunidades indígenas y eso probablemente ya es mucha presunción respecto de que esas comunidades funcionaran bien no en vano después veremos algunas evidencias materiales y epigráficas en las que se ve que incluso inmediatamente después de la conversión de las ciudades en municipio surgen algunas dificultades no nos vamos a detener en repetir cómo y con qué magistrados funciona el municipio pero sí quiero subrayar una serie de pilares del sistema municipal romano que me parece que evidencia muy bien lo desequilibrado o al menos lo complejo de la gestión y del equilibrio económico de estas comunidades primera obsesión en la legislación municipal de esto sabe mucho más el profesor Rodríguez que vendrá de la universidad complutense que vendrá el fin de semana para ilustrar sobre la cuestión de la administración local desde la óptica del derecho romano pero bueno en cualquier caso primera obsesión de las leyes municipales hispanoromanas que las que conservamos son todas escritas en época Flavia a excepción de la ursonensis que también es escrita en época Flavia aunque es un reglamento de época cesariana la primera obsesión es la recaudatoria el municipio romano establece en varios capítulos ahí tienen una cita del capítulo 19 que es el que explica las prerrogativas y las responsabilidades de los ediles que se pueden imponer multas o tomar fianzas a los habitantes del municipio o a los munícipes con un límite máximo de 10.000 sestercios segunda obsesión que es quizá la gran obsesión y eso ya es mucho por lo que tiene que ver con el tema que nos ocupa de los municipios hispanoromanos es la pecunia comunis una expresión que se repite en muchas rúbricas de las leyes tanto de la irnitana como de la malacitana y que algunos traductores traducen con acierto como el caudal común de los munícipes es decir el dinero que forma parte del presupuesto municipal y que procede de los impuestos que los propios munícipes y habitantes del municipio pagan anualmente fíjense que de hecho una de las responsabilidades básicas de los cuestores de los magistrados encargados del tesoro público es la de gestionar gastar custodiar administrar y librar gastar en definitiva el dinero público de los munícipes del municipio no sólo esa obsesión se traduce en que el municipio coloca un cuestor para tutelar la caja pública vamos a llamarlo así aunque creo que con lo de caudal común de los munícipes se percibe mejor el carácter comunal de esa caja pública además de colocar al frente de ella un cuestor en el capítulo 60 la lexirnitana explica que cuando los magistrados los dumbiros los ediles e incluso los propios miembros de los consejos locales de los senados locales municipales presten juramento lo hagan tratando de jurar que van a garantizar la buena salud del caudal común de los munícipes que esa pecunia comunis muniquipum estoy leyendo la última línea se mantendrá de nuevo una traducción que quizá no hace justicia al término latino tal como la he dicho yo antes pero sí en la traducción que he manejado aquí que es la del profesor Julián González que también se sentó hace algunos años en esta mesa se trata de que los magistrados del municipio se comprometan con que la gestión del dinero público la caja pública esté a salvo es decir que no haya desajustes desde el punto de vista económico respecto de ese caudal común incluso cuando hay que pedir préstamos para bueno pues aumentar el dinero circulante que el municipio pueda gastar se sorprenderán ustedes con lo del techo de gasto bueno pues la lexirnitana en el capítulo 80 ya establecía un techo de gasto en 50.000 sestercios salvo que el gobernador de la provincia por alguna obra pública extraordinaria o por alguna otra razón bueno pues autorizara lo contrario esto da razón de ser a esa correspondencia entre Plinio y Trajano en la que Plinio le viene a decir al emperador que hay comunidades que se han endeudado sin consultar a la administración provincial con lo cual en fin uno ya hablar de recortes montor o no sé qué pero estas cosas son bastante antiguas y llevan letras rubricadas como las letras de las inscripciones romanas o letras actuarias como las que lleva la lexirnitana otro concepto que se repite y que es muy importante para entender por qué estas ciudades entraron en dificultad cuando se y esto sigue siendo así por lo que tengo entendido en los municipios actuales cuando una ciudad establece en qué va a gastar en qué se va a producir la erogatio el gasto de la pecunia comunis una vez que el presupuesto ha sido aprobado el presupuesto de gastos no se puede alterar y si se altera de la misma manera que para la aprobación hacen falta que estén tres cuartas partes de los senadores del consejo local del municipio si hay una ampliación o una reducción del presupuesto tiene que hacerse con la conformidad de las tres cuartas partes de ese senado local que más o menos calculamos por el propio testimonio de la lexirnitana que rondaría también es bastante sorprendente para comunidades muy pequeñas algunas de ellas los 50 o 60 63 eran en Irni de Curiones comunidades con 63 concejales que obviamente no cobraban pero que por ellos pasaba también la supervisión de las obras públicas y que debían incluso responder con sus fortunas personales en momentos de debilidad del propio modelo municipal comprenderán que es un modelo que sólo pudo funcionar cuando a las familias de esos 63 de Curiones los negocios les iban bien en el momento que les iban mal pasaba lo que veremos que pasa porque la legislación de época tardía también lo subrayan de manera muy clara además de el caudal común de los municipios la segunda obsesión a mi juicio de la administración municipal que es tan honorable como la anterior es la llamada res comunis el interés común los magistrados cuando juran no sólo tienen que jurar que la el caudal común estará a salvo sino que no harán nada a conciencia y de manera intencionalmente fraudulenta contra la presente ley que en definitiva sirve al interés común de los municipios efectivamente además de esas dos obsesiones la ley municipal deja muy claro que al año hay una serie de gastos fijos que con ese techo de 50.000 sextercios el municipio tiene que acometer por ejemplo en el capítulo 77 se dice que todos los años el senado local debe decidir cuánto pero todos los años hay que gastar en prácticas religiosas juegos y cenas es decir en el culto imperial y en las fiestas locales muchas de ellas relacionadas también con el culto imperial y junto a ello como dije anteriormente además de estos elementos que evidencian un equilibrio difícil en estas pequeñas comunidades el municipio es esencialmente una institución de carácter voluntario la rúbrica 31 de la lexirnitana dice por ejemplo que cuando no se reúnan para el senado local 63 de curiones 63 concejales se puede hacer una un reclutamiento una designatio libre de individuos por sorteo a ti te toca ser concejal y como el municipio como he dicho es una institución voluntaria y colectiva tienes que prestar ese servicio a la comunidad más aún porque había una serie de limitaciones para acceder al de curionado vinculadas pues bueno a la fortuna y a una serie de elementos de carácter social y familiar más aún hay una rúbrica que a veces pasa desapercibida en la legislación municipal el capítulo 83 de la lexirnitana que se titula de munitione las munitiones son las prestaciones de servicio voluntarias pero reglamentadas por la ley es decir forzosas que los habitantes del municipio los municipios y los síncolas no sólo los que han nacido en el municipio sino los que están avecindados en el municipio tienen que prestar a esa comunidad puede ser limpiar las acequias puede ser limpiar el acueducto desbrozar los caminos construir las murallas en fin las que en cada caso las necesidades de la ciudad mande y esas prestaciones de servicio están perfectamente reglamentadas se dice cuál es el máximo de días al año en función de la edad en la que los municipios e íncolas tienen que prestar ese servicio y para que se hagan una idea sólo están exentos los niños por debajo de 14 años y los ancianos por encima de 60 años y tenemos en cuenta la esperanza de vida en el mundo romano los exentos lo estaban porque muy probablemente difícilmente podían prestar ya ningún servicio comunal o acomunal que es una expresión que todavía he oído en algunos ámbitos rurales en concreto en el territorio cinco villes donde se habla de los trabajos acomunal porque alguien una vez me dijo que la mejor manera de excavar los bañales era hacerlo con un amunitio de los habitantes de los distintos pueblos es decir que se hiciera una ronda y que la gente fuera ahí a excavar de manera comunal no debemos olvidar que todos estos municipios su base fundamental al menos en la península ibérica es la base agraria funcionan bien cuando la economía agraria funciona bien no en vano una de las rúbricas de la Irnitana nos recuerda que se suspenden durante un mes las causas municipales es decir se cierra el ayuntamiento para la vendimia y para la siega con lo cual en definitiva la base económica fundamental de los municipios es la base agraria en definitiva se ve que es un modelo con muchos condicionantes es un modelo aparentemente exigente por no decir frágil que necesita recursos que necesita gente que tribute y que preste servicio que necesita compromiso voluntario de los habitantes y en particular de manera especial de los munícipes y que necesita un entorno económico favorable para que todo ese conjunto de obsesiones funcione y sirva al mantenimiento de ese escenario urbano semejante al que pudo tener cualquier municipio Flavio de nuestro entorno traigo aquí la quinta esencia quizá de los municipios Flavios hispanoromanos que es Conímbrica cerquita de la actual Coimbra en Portugal y que bueno pues es un municipio Flavio que en cualquier caso en época de Augusto ya tenía un extraordinario escenario monumental pero que con la municipalización pues se convierte en esa Flavia Conímbrica que aparece citada en alguna inscripción este asunto de la difícil sostenibilidad del modelo municipal romano ya lo advirtió precisamente desde Pamplona y desde la Universidad de Navarra en 1953 uno de los grandes romanistas si no el más grande que ha dado este país don Álvaro Dors que precisamente comentando la lexirnitana y una serie de documentos a los que aludiré seguidamente recordaba que la apariencia inicial del modo de vida romano en Hispania era una apariencia fíjense durante la época de Adriano y la época de Trajano era bueno pues un apogeo leo textualmente que era más bien una apariencia de bienestar general explotado por pequeños grupos caciquiles y que pese a las apariencias la organización de las ciudades carecía de aquellas reservas de vital autonomía necesarias para superar la decadencia en que inmediatamente casi a partir de Adriano dice el profesor Dors o dijo el profesor Dors incurrieron y sentencia que la ruina del imperio fue precedida algo que ya decía Edward Gibbon aunque durante mucho tiempo se le ha negado la razón ahora empiezan a dársela de nuevo la ruina del imperio fue evidentemente precedida de la ruina de las ciudades don Álvaro Dor se fijó especialmente en tres documentos en bronce junto con las leyes municipales los únicos tres documentos en bronce que conservamos de la época inmediatamente posterior a la promoción a municipio de las comunidades hispanas y en fin es verdad que cuando uno solo tiene tres documentos no los puede convertir en norma general pero es bastante curioso que del bronce que se refunde tan fácilmente y que se recicla con tanta facilidad los tres documentos que han aparecido para ese periodo entre más o menos el 77 y el 89 después de Cristo aludan a dificultades de los municipios y a cómo los municipios al incurrir en esas dificultades de naturaleza territorial económica o jurídica acuden de alguna manera al emperador me refiero a la carta de Vespasiano a los habitantes de Sabora que le dicen al emperador que no pueden constituirse como municipio Flavio donde habían vivido tradicionalmente porque si tienen que tener un ayuntamiento un templo un foro un lugar para el culto imperial necesitan más territorio y hay que bajar al llano el emperador Vespasiano les autoriza ese descenso al llano y les autoriza también a que cambien el nombre de la ciudad y le añadan el epíteto de municipio Flavio la carta de Tito a los munigenses que tienen en pantalla firmada por Tito en el año 79 después de Cristo y que es una respuesta de Tito a una petición de los munigenses de que les condonara los intereses que debían a un contratista de servicios públicos Tito dijo que no les perdonaba ni un céntimo que tenían que pagar a ese Servilius Polio que era creedor de un dinero que el municipio le debía en la explotación de un servicio público que no sabemos realmente cuál era de los múltiples que el municipio arrendaba también como vía para obtener fondos y los munigenses digamos que serían como los del EPE porque fueron tan chulos que colgaron en el foro la respuesta negativa de la petición porque la había respondido el emperador es como si ahora nos dirigiéramos al gobierno de Navarra o al gobierno central la resolución fuera negativa y la colocáramos en la puerta del ayuntamiento no para que se conociera sino como presumiendo de que el emperador Tito nos ha escrito seguramente sería un acontecimiento en Munigua pero sonrojaría a los de Curiones munigüenses que con esa carta veían que su petición de condonar unas deudas bueno pues no había sido escuchada y el tercer documento es una pequeña epístola que cierra la ley irnitana en la que Domiciano por así decirlo da un puñetazo en la mesa y dice que han pasado ya unos cuantos años desde que Irni en concreto unos 10 desde que Irni funciona como municipio y que la gente se sigue casando a la manera indígena y que en adelante la indulgencia del emperador no se podrá aplicar a ella es decir que en adelante hay que casarse conforme dice la legislación municipal ¿qué indica esto? bueno pues que a muchas comunidades el endeudamiento la dificultad la debilidad económica la infirmitas les sobrevino inmediatamente después de convertirse en municipio recordemos ese texto que veíamos anteriormente de Plinio a Trajano donde se hablaba del mal gasto de dinero en muchos presupuestos municipales y donde también se hablaba del descuido de las arcas públicas de las raciones de las finanzas de los municipios bien ya sabemos por tanto que el municipio es una realidad frágil ¿no? ¿qué fuentes tenemos los historiadores para sondear en qué medida esa realidad frágil se concretó o en qué medida hubo comunidades que sí que fueron capaces de gestionarse sin problema sin recurrir o incurrir mejor dicho en esa tenuita en ese endeudamiento y en ese desequilibrio económico que parece que colocaba como decía el profesor Dors a los municipios un poco en la cuerda floja bueno pues como comprenderán al margen de extraordinarios documentos epigráficos como las leyes municipales y las dos cartas de los munigenses y de los saborenses a las que hice alusión anteriormente bueno pues las fuentes que tenemos son a veces epigráficas casi nunca literarias porque a los autores que escriben en época romana les interesa lo noticioso a nivel global y la ruina de una ciudad salvo que fuera por una catástrofe natural aparentemente no interesa a los autores que escriben en época del principado romano de hecho esa correspondencia entre Plinio y Trajano es muy interesante porque como eran amigos y se escribían sobre cuestiones digamos de ordinaria administración nos informan precisamente sobre esas cuestiones de ordinaria administración que de otra manera las fuentes literarias nunca traslucen y por tanto nuestra información es fundamentalmente arqueológica habíamos empezado recordando esta inscripción de Orcistus he recortado en esta diapositiva la parte inicial donde aludía la carta de los Orcistanis al emperador Constantino esa mano que tienen ahí es del emperador bueno pues aludía a las quibitates intermortuae bueno y los Orcistanis decíamos que escribían a Constantino argumentando los poderes las razones que presentaban para que la ciudad que antiguamente había sido municipio pasara de ser vicus estatuto en el que habría incurrido por alguna decisión concreta que desconocemos volviera a ser municipio y presumen de tener un buen abastecimiento de agua una abundancia afluentia acuárum baños públicos y privados en buen uso un foro adornado y provisto de estatuas de los antiguos príncipes abundante población y un buen número de molinos de agua es decir fuentes de aprovisionamiento y de desarrollo económico e industrial que hacen a la comunidad que aspira a ser municipio solvente podemos utilizar esa inscripción de Orcistus como una especie de checklist como una especie de lista de cuáles son los requerimientos la lista de elementos que podemos constatar que si una ciudad los mantiene vivos a partir de una fecha determinada es una ciudad de éxito y que si no los mantiene es efectivamente un opidum lavens en auxilio de esa caracterización de ese modelo de los opida la ventia bueno pues han venido en los últimos años tres comunidades del convento jurídico de Cáezar Augusta diferentes en perfil jurídico pero arqueológicamente con muchos elementos comunes Bilbilis en el valle del Jalón municipio de época augustea la vitolosa en el somontano de Barbastro municipio presumiblemente de época Flavia y los bañales tarraca entre interrogantes pone en este mapa del profesor Beltrán no es mío el actual enclave de los bañales de un castillo porque los tres son ciudades que tienen su florecimiento incluso en los bañales que es municipio de época Flavia desde época de Augusto y que sin embargo tienen claras evidencias de dificultad a partir de la segunda mitad del siglo II después de Cristo son efectivamente como dijo el profesor Martín Bueno y repite en un recomendable artículo del volumen que hemos presentado anteriormente verdaderas estrellas fugaces desde el punto de vista de su curva de crecimiento y de rápida extinción en Bilbilis en concreto los trabajos de Carlos Sáenz y de Claudia García también contribuyentes al volumen que se presentaba anteriormente han puesto de manifiesto que a finales del siglo II la red de saneamiento las cloacas del municipio estaban ya totalmente abandonadas y en proceso de colmatación recordemos que el capítulo 19 y el capítulo 82 de la ley ex-irnitana atribuye a los ediles la responsabilidad de velar por el cuidado la cura urbis que implica el cuidado de las calles de los barrios de las cloacas de los baños y del mercado y que incluso hay una rúbrica específica en la ley ex-irnitana que habla precisamente de la tutela de los caminos de las defensas y de las cloacas verosimilmente cuando en Bilbilis las cloacas empiezan a cegarse o los dumbiros no están haciendo su trabajo o sencillamente ya no hay dumbiros puede haber gente pero ya no hay capacidad para prestar los servicios públicos sucede prácticamente lo mismo en la auténtica ciudad fantasma debía serlo en torno al 190 ya de la vitolosa una ciudad con una curia extraordinaria con una colección de pedestales embelleciendo como ven en esa recreación del grupo Giga y del grupo Urbs la curia presidida por la estatua del genio del municipio que a comienzos del siglo III está totalmente abandonada en la reciente publicación de balance de más de 20 años de trabajo en la vitolosa el equipo de la profesora Ángel Inés Magallón y de Pierre Siliers han atribuido a la peste Antonina en fin entre el 170 y el 190 después de Cristo la razón de ese rápido abandono de la ciudad una razón que es difícil de probar sin bases digamos osteoarqueológicas pero que como dice Eutropio fue causa de una gran muerte en como dice con expresión muy fuerte en la parte final máxima hominum pars de fequite es decir la peste Antonina causó la muerte de una gran parte de la humanidad es verdad que estos historiadores tardoantiguos pues eran muy solemnes y a lo mejor bueno lo de la máxima hominum pars pues a lo mejor no era tan máxima pero en cualquier caso es una noticia a tener en cuenta pero en cualquier caso quizá la ciudad que mejor ha caracterizado la crisis urbana y que se puede convertir junto con Bílbilis porque así la bautizó Claudia García en un paradigma de la crisis urbana es los bañales por varias razones primero porque hemos tenido la fortuna no buscada y no trabajada quiero decir que la fortuna ayuda a los audaces como saben ustedes de trabajar ya durante casi diez años en el yacimiento y eso ha mantenido el trabajo y las bases estratigráficas en segundo lugar por la continua publicación de los trabajos y también por lo único que nosotros no hemos elegido de los bañales que es el carácter de despoblado no se colocó nada encima después del abandono al menos nada en la totalidad o sobre la totalidad de la ciudad ya la primera campaña evidenció unas fuertes reformas urbanísticas en época de Marco Aurelio y un abandono brutal de la parte baja de la ciudad hacia el 250 después de Cristo pero la extensión de la excavación sobre todo al foro y algunos datos del sistema hidráulico aún dan más indicadores de esa crisis urbana primer indicador el abandono de las estructuras forenses precisamente en el volumen de Ópida La Ventia mi doctoranda la investigadora inmaculada del AGE hace un estudio de la cerámica del nivel de abandono posterior a la ruina probablemente de la basílica del municipio con ausencia absoluta de materiales cerámicos que permitan llevar ese abandono a más tarde del siglo III después de Cristo probablemente a finales del siglo II después de Cristo el foro de los Bañales ya estaba en estado de ruina ese foro muestra también fenómenos de adherencia o de usurpación de espacios públicos por parte de particulares como por ejemplo ese horno que figura también en la portada del volumen de los Ópida La Ventia ese fenómeno de la usurpación es conveniente recordar que está penado prácticamente desde época cesariana la tabula Heraclensis dice que nadie debe construir en las áreas públicas en los loca pública o erigir en ellas ninguna estructura y nadie puede cerrar parte de ellas colapsando su acceso o realizando un uso libre de las mismas ¿sobre qué vuelve esto? también el Códex Teodosianus habla en torno al siglo IV de fenómenos de adaerentia de elementos privados sobre los edificios públicos que recuerda esto que cuando ese tipo de usurpaciones del espacio público se hacen como decíamos antes para el caso de Bilbilis evidentemente ya no hay autoridad municipal que pueda poner freno a ese proceso o al menos no hay interés ni capacidad para hacerlo en esa línea van también en el caso del foro de los bañales las evidencias de actividades artesanales sobre todo de fundición en los pórticos sobre todo del occidental del foro y de enterramientos en los aledaños de la plaza en un radio en este caso más amplio que se extendería durante todo el siglo III e incluso más tarde el propio código de Justiniano habla en contra de la instalación de cualquier tipo de tugurio de chamizo por así decirlo en los aledaños en este caso de la basílica y habla también de que nada puede hacerse en los foros y la instalación de actividades artesanales o de enterramientos desde luego constituiría delito en este sentido contra el ornato contra la comoditas es decir la comodidad de los municipios y contra el decoro y la apariencia la facies quivitatis que son quivitatis perdón que son como tres ideales muy claros y sobre los que se insiste mucho en la legislación que protege como ven ahí incluso las vías que no pueden ni socavarse ni desproverse de sus losas de pavimentación si los orcistani argumentaban que podían volver a ser municipio porque tenían en el siglo IV todavía estatuas y hacen hincapié en que no son estatuas recién erigidas sino que son estatuas veterum principum es decir de Claudio de Augusto probablemente de Vespasiano en fin de los viejos emperadores desde la óptica del siglo IV bueno pues si los orcistani decían eso los habitantes de los Bañales a finales del siglo II después de Cristo ya no podían decirlo porque el gran nivel de amortización de estatuaria la cerámica asociada a él que se presenta también en la contribución de Inmaculada del Aje al Volumen bueno pues va apuntando a esa fecha de finales del segundo para el proceso de amortización y de conversión de las antes imágenes en las que viajaba y vivía incluso el Numen del Emperador y el poder de Roma a convertirse ahora como explicará el fin de semana el profesor Gariguet en imágenes sin poder los orcistani hablaban también de la afluencia de aguas la datación radiocarbónica de la Universidad de Hamburgo y de la Universidad de Trier realizada sobre los niveles de colmatación de la presa que servía de punto de partida del sistema hidráulico de los Bañales agrojan una fecha de inicio de la colmatación hacia el 260 después de Cristo por tanto a finales del 2 comienzos del 3 la ciudad romana de los Bañales es una ciudad intermortua es un opidum lavens y curiosamente las únicas manifestaciones de riqueza que se perciben se perciben en el territorio rural un señor que trae un gran sarcófago ya con motivos cristianos que hoy se conserva en Castiliscari que probablemente figuraba en algún mausoleo de los en fin territoria de alguna de las distintas ciudades romanas que hubo en la comarca de las cinco villas o un importante posesor construye en este caso sí en el territorio de los Bañales ese gran monumento en opus mixtum típico del siglo IV mal llamado de la sinagoga de Sádava esto en fin personalmente a mí me recuerda a ese fenómeno también descrito en el código teodosiano de los decuriones lapsi decuriones que escapan de sus obligaciones en la ciudad porque no tienen dinero para hacer frente a esas obligaciones y que precisamente prefieren abandonar la ciudad y habitar en el campo el codex teodosianus de hecho persigue a los fugitivos de esas obligaciones municipales probablemente porque a medida que se fue produciendo esa fuga de las obligaciones de los múnera municipales la presión recaería sobre unos pocos decuriones que en el momento en el que hubiera luego lo veremos algún desajuste económico definitivamente marcharían escaparían también de la presión fiscal municipal y preferirían desarrollar un modo de vida quizá más autárquico en sus territorios rurales también en los bañales el surgir de un nuevo poder probablemente en época emiral redimensionando las ruinas de la antigua ciudad romana pone de manifiesto que muy probablemente cuando los musulmanes llegaron a ese lugar los bañales ni siquiera era un campo de deyecta de ruinaes sino que probablemente eran ruinas que habían sido objeto de expolio y que en muchos casos estaban cubiertas por sedimentos de hasta tres o cuatro siglos antes de eso también el foro dio muestras claras de ese horizonte que se evidencia muy bien en muchas ciudades de la llamada arquitectura de recuperación destruimos los edificios públicos y sus materiales ornamentales sirven para construir otros nuevos indignos para el modelo municipal por ejemplo el caso más evidente es la reutilización de sillares almohadillados en la muralla ya islámica o esta reutilización de una crótera de embellecimiento quizá de la curia del municipio en un pequeño tabique que cierra una de las tabernae de la parte baja del forro la ley irnitana en el capítulo 62 prohibía incluso quitar las tejas no digamos ya quitar los elementos ornamentales de cualquier edificio público si no era para hacer una restauración que debía ejecutarse en el plazo de un año es decir que cuando alguien tocaba un edificio público tenía que haber un proyecto de refacción bien ese fenómeno que en los bañales está muy bien acotado entre el 190 y el 260 después de Cristo no es exclusivo ni de Bilbilis ni de la Vitolosa ni de los bañales Munigua por ejemplo quizá un ejemplar extraordinario de municipio Flavio también porque está documentado epigráficamente parece que sufre un terremoto en el siglo III que arruina ese llamado pórtico de los dos pisos y ese pórtico no vuelve a restaurarse en la segunda mitad del siglo III probablemente por falta de capacidad sucede lo mismo en Munigua con las termas otro caso paradigmático un municipio Flavio en el que está atestiguada la mayor liberalidad el mayor acto de generosidad por parte de una mujer para un municipio de Cimayunia rústica de toda Hispania romana que construye unas termas las alimenta de madera de un bosque privado en fin el colmo de la generosidad pública bueno pues a finales del siglo II su curia el lugar donde se reunirían los familiares de esta décima yunia rústica está también arruinada y no se repara exactamente lo mismo sucede en Aruki es cierto que en estos dos casos y en general en los béticos puede mediar un elemento que sí que está atestiguado en las fuentes y que sería un añadido coyuntural a esta debilidad estructural del municipio que es la invasión de los mauri que parece que se produce en torno al 196 incluso más tarde después de Cristo otros casos ilustres Segóbriga Segóbriga es un caso muy claro de una ciudad espléndida en todos los sentidos en época de Augusto constituida seguramente por el emperador el patrono de la ciudad es el secretario el escriba personal del emperador Augusto para explotar este recurso el lápiz especularis que se vende muy bien en los mercados romanos durante el siglo I y II antes de Cristo y durante el I y el II después de Cristo pero que a partir del siglo II después de Cristo encuentra en el vidrio soplado y en otros sucedáneos un competidor que hace que Segóbriga ya no pueda colocar también el yeso traslúcido incluso en Pompeya donde sabemos que las ventanas se cerraban con yeso traslúcido segobriguense o del entorno de Segóbriga y eso causa el declive en época severiana de la ciudad el municipio augusteo de Segóbriga un caso también muy singular y que abre un modelo de interrogación muy interesante es el de Luquentum este municipio de época de Augusto que a finales del siglo II se arruina absolutamente y el equipo que trabaja allí bueno pues considera que muy probablemente la crisis de Luquentum coincide con el esplendor precisamente se han encontrado unas espectaculares termas hace solo unas semanas de la vecina ciudad de Iliqui la actual Elche una ciudad fundada en época de Augusto por el célebre estatilio Tauro esto también nos debe abrir camino a considerar si en algunas ocasiones cuando surgen dificultades una ciudad consigue tener más peso que la otra cuando son vecinas como pasó por ejemplo en el Valle del Ebro entre Cáezara Augusta y Celsa y por poner un caso bueno pues próximo también la ciudad de Santa Cris de Slava en lo poco que ha trascendido de la investigación que se lleva haciendo desde hace años parece que sí que se perciben unas zanjas de robo de los materiales del conjunto forense o del criptopórtico del foro desde finales del segundo y durante comienzos del tercero con lo cual muy probablemente esa ciudad de Santa Cris también fue para este periodo un Opidum Lavens quizá también porque fue una ciudad como pueden ver en el estado de ruina en que se encontró y en la excelente puesta en valor que se acometió en octubre o en septiembre de este año que se inauguró al menos en septiembre de este año quizá como tantas otras en el mundo romano sobredimensionada bien queda resolver es la cuestión más compleja por qué se produce este fenómeno por qué proliferan Opida Laventia y ciudades en dificultad la primera causa ya la hemos visto aparentemente es una causa estructural no todas las comunidades están preparadas para hacer frente a las exigencias del modelo municipal pero median también una serie de causas coyunturales que es cierto que a veces son terreno abonado para la especulación pero que nos permiten apuntar y luego habrá que ver para casos concretos cuál encaja mejor a posibles razones de esa crisis urbana Cassio Dion uno de los grandes historiadores romanos aunque escriba en griego curiosamente también ha sido como el pasaje de Ausonio que decíamos antes uno de esos pasajes que los historiadores hasta hace algunos años decían bueno esto es una licencia poética una imagen más o menos ocurrente bueno cada vez incluso últimamente Cliff Horando uno de los grandes historiadores del mundo antiguo al enfrentarse al fenómeno de las crisis de las ciudades citaba este pasaje de Cassio Dion en el que dice que a partir de Marco Aurelio y de Cómodo la historia de Roma desciende de ser un reino de oro una basileia grises una basileia dorada a uno de hierro y de óxido a un reino a un imperio de hierro y de óxido tiene razón Cassio Dion o tiene razón Gibbon cuando escribe ese The Decline and Fall of the Roman Empire donde explica el declinar y la ruina del imperio romano bueno pues parece que sí parece que las últimas investigaciones ponen de manifiesto que a partir de Marco Aurelio las fronteras del imperio la propagatio imperio ya no continúa y como ustedes saben lo que no avanza retrocede y precisamente en un artículo que se titula Gibbon was right es decir Gibbon tenía razón que está accesible en la edición digital de este volumen sobre las crisis y el imperio romano que es el volumen creo que séptimo de la serie prestigiosa de publicaciones de Impacts of Empire los impactos del imperio que se hace en la editorial Brill de Leiden bueno pues varios colegas aportan ahí una serie de datos que ponen de manifiesto que la situación coyuntural general de Roma a partir de época de Marco Aurelio ofrece muchos elementos de debilidad incluso en el libro de los Opida la Ventia el profesor Genaro Chic analiza la circulación del aceite bético y pone de manifiesto que a partir de esta época también las exportaciones de aceite bético por el Mediterráneo se retraen notablemente estos investigadores de la Universidad de Oregón ponen de manifiesto un gran gasto militar una notable devaluación de la moneda un constante incremento del gasto en administración por parte del imperio por tanto de los costes burocráticos y por tanto de la capitación o de la tributación por parte de los ciudadanos aportan también un interesante estudio sobre el cambio climático que debió de venir en una serie de años de intensa sequía con posterioridad Marco Aurelio no olvidemos la base agraria sobre la que descansan muchas de estas comunidades a las que nos hemos referido anteriormente y lógicamente con todos esos indicadores como presentan ellos muy bien en el modelo el coste de gobierno el déficit y el coste también de la economía doméstica quien realmente sufre y se ve perjudicado por el desequilibrio es la prosperidad cívica la propia legislación además de estos indicadores la propia legislación pone de manifiesto que en muchas ciudades hay dificultades para la gestión de los asuntos públicos no ya porque haya indicadores arqueológicos sino porque la propia legislación empieza a preocuparse de temas que aparentemente sobre los que aparentemente no debería legislarse si no están al cabo de la calle por ejemplo uno de los más recurrentes es el tema de la huida de los decuriones el códex teodosianus dice que si hay algún candidato o idóneo para el decurionado que escape de la ciudad y que sea capturado bueno pues deberá durante dos años completos asumir las cargas del dunvirado que era la magistratura la alcaldía colegiada que hacía cabeza en la administración la propia epigrafía pone de manifiesto que el auxilio de la élite local a las obras públicas como ven en Hispania en estos datos del profesor Melchor prácticamente tiene su culmen en el siglo segundo pero los números son notablemente exiguos en el siglo tercero el propio profesor Melchor que es una de las únicas voces discordantes en el volumen porque él se resiste a reconocer esa crisis suele decir que bueno que este cuadro hay que tomarlo con prudencia porque efectivamente a partir de finales del siglo II el hábito epigráfico que es el que deja muestras de las acciones emergéticas se retrae pero porque se retrae el hábito epigráfico porque el hábito epigráfico es esencialmente urbano y si la ciudad ya no es un escenario digno para la autorrepresentación la autorrepresentación se traslada al campo a las fincas rurales como esa en la que debió figurar el sarcófago de Castiliscar o el monumento funerario de la sinagoga de Sádava ¿qué causas pudo haber por tanto además de estas que hemos visto perdida de la implicación en el evergetismo en costear obras públicas por parte de la élite y toda esta coyuntura de presión fiscal gasto burocrático y militar y cambio climático bueno pues las que hemos visto antes ¿no? un endeudamiento excesivo una falta de liquidez en las arcas públicas quizá la peste antonina que pudo despoblar ciudades enteras y que sus instituciones municipales quedaran total y violentamente interrumpidas no por una fuga intencional para escapar de las cargas públicas sino por una fuga para escapar de la peste o sencillamente por una mortandad extraordinaria y precisamente en el volumen que se ha presentado antes el profesor Ángel Ventura pone en valor para la ciudad en la que él excava la colonia Ituki Virtus Julia Torre Paredones cerca de Baena en Córdoba pone en valor esta noticia de la historia augusta de nuevo en la que se dice que una gran parte de los miembros de las élites hispanas y galas tomaron partido en la guerra civil que siguió a la muerte de Cómodo no por el bando que resultaría ganador el de Septimio Severo sino por el de Clodio Albino y que precisamente es esa la razón que explica el brusco abandono en época severiana de las termas y sobre todo de la curia de Torre Paredones cuyos indicadores de datación están presentados en el volumen que he citado anteriormente y que pueden ver a la salida el profesor Ventura trae con acierto a colación esa inscripción en la que se habla de un gobernador de la Tarraconense nombrado por Septimio Severo al final de la guerra civil después de vencer a Clodio Albino el gobernador en cuestión se llama Tiberio Claudio Cándido que es enviado a la provincia Hispania Citerior para perseguir en ella por tierra y por mar a los enemigos públicos rebeldes es decir a todos esos próceres como decía el texto de la historia augusta que habían tomado partido por el bando equivocado esta hipótesis abre también camino a la posibilidad de que el propio estado central pudiera en ocasiones intervenir truncando el desarrollo quizá hasta entonces floreciente de determinadas ciudades en virtud de alineamientos políticos bueno pues quizá considerados en un momento determinado como inapropiados es importante también sondear y algo se plantea en el volumen de los Opida la Ventia y es objetivo del proyecto de investigación tratar de profundizar en ello algo se plantea sobre hasta qué punto en la crisis a finales del siglo II de muchas de estas ciudades no mediaron problemas de sostenibilidad medioambiental es decir de uso descontrolado de los recursos naturales siempre en los bañales ponemos el ejemplo de la cantidad de madera que haría falta en cualquier ciudad con termas para mantener las termas quemando la madera en funcionamiento y para que funcionaran los sistemas de calefacción ya hay algunos estudios para el entorno de Tiermes y algunas ciudades del noroeste y para otras ciudades del norte de Europa donde efectivamente el impacto de Roma sobre el paisaje fue bastante agresivo y eso en algunas ocasiones pudo acabar con las reservas forestales y pudo acarrear la rápida desecación de los manantiales y que por tanto quizá esa crisis deba sondear o podamos sondear una explicación a partir del asunto de la sostenibilidad medioambiental también la sostenibilidad material probablemente en años de bonanza esas ciudades que habían sido estándares del modo de vida romano fueron muy exigentes de mantener y muy costosas para las élites y como vemos muy bien en los bañales de ser la ciudad el centro de toda una conurbación de establecimientos rurales configurando una especie de cinturón industrial en ese periodo entre el siglo primero antes de Cristo y el siglo tercero después de Cristo a partir del siglo tercero y hasta la tardo antigüedad o durante toda la tardo antigüedad con una ciudad ya abandonada ganan peso una serie de centros villas probablemente que se configuran como los nuevos ejes de la vertebración territorial los lugares donde se muestra el poder de la élite que ha escapado de las obligaciones urbanas y quizá por eso el propio poeta usonio en el siglo cuarto dice que las vilas son ciudades en el campo urbes in rure no debe a mi juicio como hacía el profesor Bichel utilizarse el intenso volumen de miliarios que hay para el siglo tercero cuarto y quinto como indicador del mantenimiento de la vida urbana depende de sobre qué vía estén los miliarios y sobre las bases arqueológicas de esos miliarios por dos razones primero porque el miliario a partir del siglo tercero sobre todo se convierte en un elemento honorífico al emperador y entonces sobre todo en los años de la anarquía militar la imagen del emperador por donde mejor se difunde es por las vías y segundo porque nadie niega que en el entorno de unas ciudades arruinadas el campo sigue interesando a la administración romana como punto de extracción de recursos y por eso necesariamente las vías que conectan esas ciudades ya fantasmas pero con territorios rurales que han acumulado a la población fugitiva pues bueno interesa que se mantengan perfectamente vertebrados como se ve muy bien con el mantenimiento de la erección de miliarios en los siglos tercero cuarto y quinto en el entorno de los bañales para una cronología en la que probablemente por no decir con seguridad en los bañales no había población ni actividad municipal ni urbana de ningún tipo el propio el propio profesor Cliff Orando dice que este es el típico horizonte en el que las comunidades que pervivieron funcionaron más como aglomeraciones urbanas que como quibitate serán conjuntos de gente pero sin el juego entre derechos y obligaciones típico del modelo municipal bien por tanto y ya para terminar hemos visto cómo se produce esa transformación de las ciudades del imperio y en concreto de Hispania y de muchos otros rincones del occidente romano de ser imágenes de Roma a convertirse en un escenario fantasma de ruinas dispersas y hemos tratado de aportar algunas razones para la crisis yo no voy a hablar de cuál fue el perfil de las comunidades marco hay algunas en el mapa Oscar Calagurris Cáezara Augusta Turiaso que nos consta que pudieron mantener cierta vitalidad con Plutum que es quizá el caso más extraordinario en el distrito de Cáezara Augusta pero si repasan mentalmente lo que tienen en común algunas de esas ciudades descubrirán que precisamente son ciudades que se mantienen porque la crisis municipal se remonta con la aparición de un nuevo poder que es el poder eclesiástico que gusta también de mantener su presencia en ciudades aunque solo sea por la erudición histórica muy antiguas como lo era Calagurris como lo era Complutum o obviamente Cáezara Augusta que había sido fundada por el propio emperador Augusto en persona me figuro que la profesora y amiga Pilar de Arte abordará la pervivencia de algunas ciudades durante la etapa antigüedad y podrán ustedes contrastar el perfil de la ciudad decadente a finales del Alto Imperio con el perfil de la ciudad que a veces decae y luego se recupera o que se mantiene inestable a esta crisis que debió afectar de manera global en definitiva este tema que hemos tratado aquí constituye claramente un tema otro más en la semana romana absolutamente actual seguramente se han visto reflejadas en muchas de las cuitas que asaltaban la preocupación de los decuriones que administraban muchos de los municipios hispanoromanos que es entiendo un tema apasionante sobre el que podríamos seguir hablando y se seguirá hablando durante el fin de semana pero precisamente para saber más y probablemente mejor que como yo lo he contado quédense a las conferencias del viernes y del sábado y o adquieran el volumen de Opida la ventia que se vende a la salida muchas gracias aplausos aplausos